Denunciamos la actitud de la izquierda berchale que provoca un año más a la sociedad bilbaina con sus nombramientos y lamentamos la actitud del Partido Nacionalista Vasco que un año más consiente y ampara esta provocación. Inamovible e infalible no hay nada y menos, ya digo, que este Gobierno ni siquiera necesitaría la mayoría absoluta que la tiene para cambiar las cosas. Porque ahí nos va a tener al Partido Popular y ya entre el PNV y el Partido Popular sumamos muchos y con el PSOE también. Es decir, que no nos necesitan a nosotros. Si ellos quisieran cambiar las cosas, ellos mismos se valdrían, porque tienen mayoría absoluta, para sacar unos presupuestos, para modificar unas tasas de impuestos municipales o para cambiar esta inercia y esta tradición y estos privilegios que hacen que la izquierda berchale consiga calzarnos una chupinera que es nada menos que la portavoz de Chera, que la fundadora de Chorribarrote y además una persona que ha formado parte de unas listas electorales de NIV y EH. Y nos dicen que somos nosotros que politizamos. Hombre, estarán de broma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!